Carlos José Matamoros está creciendo y está feliz porque él escribió unas cuantas palabras en redes sociales y yo quiero que usted haga el análisis ¿Quiere rating? ¿Qué hiciste hermano? A ver Steven ¿Estás ahí? Uy, ¿qué hizo que los asedores mueren? Hacérselo por favor un poco Es un testamento, estaba almorzando cuando estaba escribiendo He vivido siempre con una regla Vive y deja vivir Es una lástima que no apliques esa regla conmigo Ya me has demostrado que eres un ser tóxico y dañino para mí Me fastidia tu persecución que parece más bien un problema mental Mejor da un paso al costado y deja de molestar a gente que no tiene la culpa de que tu vida esté llena de infelicidad Ni siquiera me causas ira sino más bien lástima Vive tu vida porque la mía ya no tienes un espacio ni lo tendrás Jamás sé que verás esta historia a través de tus cuentas falsas Así que asume tu realidad y déjame vivir en paz Uy, Soraya, quiero tu análisis Dame luces Y por cierto, la casa donde vivo no es tu casa Uy, deme luces, Soraya ¿Para quién sería este mensaje? A ver, vamos por la parte de arriba A ver Sube, pero ponga el mensaje, no a nosotros Vamos a que Emilio Por primera vez voy a analizarlo con Emilio He vivido siempre una vida Una vida con una regla O sea que tiene de... Él sigue las reglas Vive y deja vivir Es una lástima que no apliques esa regla conmigo Ya me has demostrado que eres un ser tóxico Dañino para mí Me fastidia tu persecución Me parece más un problema mental Ok, él se siente acosado Ajá Ya, la primera palabra es que Él ha vivido siempre... La primera frase es que él ha vivido siempre libre Y ha dejado que los demás vivan Pero que él en este momento se siente acosado Fastidiado Eh... Agobiado Como que lo estuvieran persiguiendo Sí ¿Ya? Ya Mejor Da un paso al costado Y deja de molestar a gente Que no tiene la culpa de tu vida Llena de infelicidad O sea, ella ha estado contactando a personas Que son cercanos a ella A él Y eso le está molestando Correcto Listo Ni siquiera me causas ira Sino más bien lástima Ya Vive tu vida porque en la mía Ya no tienes espacio Ni lo tendrás jamás Ya abajo puso su cama Puso al perrito del lado que dormía la puchi Sé que verás esta historia A través de tus cuentas falsas O sea, que ella es del club Que se crean todas las cuentas Para... Uy, yo metería la pata con las cuentas falsas ¿Sí sabes? Yo me olvidaría que es la falsa y escribo como Soraya Así que asume tu realidad Y déjame vivir en paz O sea, ella encima Ella vive en otra realidad No vive en la de aquí Ajá Perfecto Ahora Yo sí, titito No voy a contar todo porque no me han autorizado Pero cuando Carlos José da unas declaraciones en Ecovisa Que me parece bastante raro Porque él siempre ha evitado Y sobre todo con Ecovisa Hablar Porque él no tiene afinidad Con la producción Y con mucha gente que trabaja ahí Y al ver que él se abrió en ese tema Asumo yo que esto tiene que ver mucho con el programa Y él como parte del programa Debe de aceptar Los diferentes pactos que se hagan entre productores Pero no debe ser para nada agradable a él Tener que haber dicho lo que dijo No por el contexto Sino por compartirlo en Ecovisa Voy a resaltar eso porque sí conozco el tema Y sé la molestia Y sé lo que siente Carlos José Por esa Y todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando Él cuando en Ecovisa La deja muy mal a la Puchi Y saca a corazón temas del pasado Que él y la Puchi Y los que estuvimos cerca de eso Sabemos cuál fue la realidad y la verdad de todo Pero el atraer esto nuevamente Lo mismo que hemos dicho Acciones causan reacciones Correcto Inmediatamente la Puchi empezó a subir En sus historias TikTok Y cosas o referente temas De que si ella aguantó golpes Si ella puso Y vuelve Y se mueve esta situación Conversé con ella Y me dice Lo mismo que Carlos José Está escribiendo aquí No entiendo Qué le pasa a Carlos José Por qué ir a hablar de mí Por qué no me suelta Por qué no me deja en paz Y eso se terminó Entonces ¿A quién le creemos entonces? Cómo mismo es Pero es lo que decíamos hace un rato Si Carlos José Está exponiendo aquí Que ella lo atosiga Que lo persigue Que no es su casa Para qué va a hablar de ella En Ecoavisa Claro O sea Póngase de acuerdo pues Porque si yo vengo a hablar Hoy día de Yomaira 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 mañana me contesta Y yo al otro día digo Que Yomaira me deja en paz Entonces ¿De qué hablamos? Es correcto Si ya sabes Que esto es un problema Si ya sabes Que esto se terminó mal No de pie Pero Si tú Ya saliste hablando Y quieres generar No vengas ahora Con que te persiguen Que eres tóxico Porque el que primero Empezó a hablar del tema Porque díganme ustedes Antes de que Carlos José Sacara Y fuera a decir Todo esto De Ecoavisa ¿Vieron algo? Antes se movía nada Es más Hubo toda la historia Del supuesto romance De trío Y todo Que tenían Chicho Natal Y todo Y nunca vimos El tema de De la pucha Y por ahí en medio Ni tampoco se salió Pero ella Empieza a subir Sus publicaciones Luego de que Carlos José Pone en Ecoavisa Ahora Al leer esto De Carlos José A mí me tienen confundido O sea ¿Quién no suelta a quién? ¿Quién no suelta a quién? O no se sueltan los dos ¿O qué mismo es? Claro ¿O qué mismo es? Mira eso Estamos todos locos Sí Eso está súper Súper confuso De verdad Yo siento que es una pareja Que no se quiere soltar Que dicen una cosa Pero que su cuerpo Dice otra Y se terminan Al final del día Cuero por tu corazón Dice todo Puede ser que existe Una atracción fatal Claro Para mí es una atracción física Que ellos tienen Y dicen muchas cosas Con las palabras Pero cuando se ven Corporalmente Pues se juntan Y vuelven Y ahí hay este tipo de cosas Me interesa tu comentario Porque usted la ha defendido mucho Sigan, sigan, sigan Sí Entonces Sí creo que ya Se están dañando los dos Mutuamente No le hace bien a la Puchis No le hace bien a Carlos José Entonces Si son maduros Un poquito Y son coherentes Deberían de los dos Cerrar la boquita Cerrar el WhatsApp De los dos Bloquearlos No sé X Y simplemente Cero comunicación Porque si el uno Quiere soltar Y el otro también Entonces suéltes De una vez Y dejen este show ¿Usted es muy feminista? ¿Cree usted o está bien Que Carlos José Matamoros Claro que es feminista Siempre defiende su género A ver ¿Cree usted que Carlos José Matamoros Está bien que él como hombre Esté escribiendo ese tipo de comentarios Hace una mujer? No O sea Me parece chuchumeco Que cuando alguien ya quiere De verdad Terminar una relación No se presta Ni para redes sociales Ni para programas de farándulas Sino simplemente Hasta por el respeto De toda la relación Que tuvieron en algún momento Ya dejar de hablar Porque si yo A ver Yo te digo A mi mañana Vienen y me dicen Es que tal persona Habló de ti Si yo realmente siento Que quiero que me suelden Y que ya no me vinculen No vuelvo a hablar De esa persona ¿Tú crees que él como hombre Está por el piso Al hacer este tipo de comentarios? Claro Pero bueno señores Nos vamos con la nota Peppa No, no Ya Me falta mi comentario No, pero mira ¿Sabes qué es lo importante? No solamente En el caso de Carlos José Y en este tipo de casos Lo mejor que tú puedes hacer A una persona Es que se mate peleando sola Tipo la caramelo Cuando Verónica le tira Todo el hate Tipo toda esa gente Que te piensa atacar Oye Debe ser tan frustrante Para ti Escribir tanto 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 Poner Y que no te pague Algo Y encima Que el resto De las personas Porque hay más personas Que leen Así como a usted Que le encanta leer Los comentarios y todo El resto de las personas Que leen Se deben de matar De risa Que ver Que te cambias de nombre Que pones otra cuenta Que pones otra cuenta Y nadie te toma En cuenta O sea Es irrelevante Pero leyendo este comentario De Carlos José Matamoro Lo hemos dicho mil veces Esa relación No da para más Si se puede Que se atraigan Sexualmente Sexualmente Visualmente Carne ¿Cómo que se dice? Sexo carnal Si sexo carnal Ya pero No pueden estar juntos Porque vemos que se hacen daño Perfecto listo Pero aquí viene lo mejor Ya no Por tiempo Se la dejo para mañana No Muchas gracias